¿Están viendo el powerpoint? No, el sábado no se pudo porque hubo problemas con la plataforma. O sea, el jueves hubo problemas con la plataforma y el sábado también, entonces por eso, entonces esta semana que viene va a haber doble sesión en eso. Déjame ver una cosa nada más. Ok, los equipos que se vienen conectando y no tienen sonido, los que tienen sonido lo pueden desactivar para que los demás compañeros escuchen bien. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Estoy grabando, excelente. Ok. 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 Vamos a ver si todos me están escuchando para empezar de una vez. Ok. A ver. Ok. Me dicen que sí. Ok. Sí, sí, sí. Excelente. Ok. Excelente. Ok. Excelente. Ok. Venimos con la sesión de hoy. Hoy vamos a ver lo de tablas de la verdad y un poco de ejercicios del examen sobre cómo se aplica lo que vimos en la primera sesión que se hizo. Ahora ha aplicado un poco a lo que es los exámenes, ¿no? Cómo te lo preguntan en el examen y cómo lo vamos desarrollando. Entonces, bueno, aquí está el manual que siempre pongo para el principio para los que se quieren conectar. Pero como ya veo que hay demasiados conectados, entonces ya. Ok. Como siempre empezamos un poco, siempre empiezo la sesión con una frasecita. Esta frase es de un señor que se llama Simon Piper, que era uno de los científicos de las ciencias de la computación, uno de los padres de la inteligencia artificial. Y él decía que la computación puede ser también el material con el cual forjar una concepción poderosa y personal del mundo. Y es que es verdad, hoy la computación es parte importante en todo, en nuestros días, en todo. Grandes imperios comerciales y tecnológicos se han hecho estilo Google o estilo Microsoft. O aplicaciones como Twitter o Facebook, que en cierta manera han cambiado el mundo. WhatsApp también, que permiten una mejor comunicación con la gente y todo ese tipo de cosas. Entonces él se refería a esas cosas de la computación como eso, que siempre va a ser un arma poderosa, un arma muy eficaz para cambiar todo, ¿no? Los sistemas de comunicación que por el medio de software y todas esas cosas. Entonces, es una frase muy buena para lo que vamos a ver en el curso. Ok, entonces vamos a empezar con la lógica de proposiciones, que es el tema que estamos siguiendo la clase pasada. Solo que, bueno, para recordarles a los que han entrado y los que están, que solo ha habido una sesión porque ha habido problemas con la plataforma. Esta sería la segunda sesión. Se va a hacer otra sesión la otra semana, van a haber dos. Una, creo que el martes, si no me equivoco, pero ahí se les estará avisando. Y otra, el web, como habitual. Vamos a ver, hay un compañero que me vi, que tiene problemas, creo, para... Ok. Aquí hay los que me preguntan, no, ya no escucha. Si se escucha, no escucho, Jordan, ok. Aquí la mayoría está escuchando. Ok, mira la pantalla. Es que es bastante interesante, entonces... Ok, María José no escucha. Vamos a ver, dice que María José no escucha, a ver quién... No, sería hasta el martes, que diría lo de cuantificadores. Martes o lunes, no sé. Yo les digo al tutor que le avisen a ver en qué clase lo vamos a hacer. Ok. A ver en qué clase lo vamos a... Si va a ser el martes, para verlo ahí, lo que es ya eso. Y después hacer repaso lo que es, todo lo que es el examen. Ok. Tal vez a los que sepan un poquillo ahí, les pueden comentar por correo, cómo es que se activa el audio, si hacen el favor para continuar con la clase. Aquí ya les pongo ahí. Tal vez que ellos tienen algún problema de software también, de hardware, perdón. O el software de los drivers de audio y no escuchen bien. Creo que la mayoría sí me dicen que están escuchando bien. O no han activado el... El... El audicito de aquí, de la... De la aplicación. Bueno, de aquí la... Seguí bien. Ok. Vamos a ver con la lógica de proposiciones. Vamos con un resumen de las palabras de enlace que les puse a las pasadas. Eh... Están viendo la plataforma... Ahorita me imagino que están viendo PowerPoint o no. Ah bueno, es que como compañero me... Me... Me pregunta que... No, están... Ahorita todos están viendo la plataforma PowerPoint. Es que Esteban me pregunta que si... La primera vez que tratan solo de oír y no ver. Ah, ok. Ya. Ahora sí ya. Bueno. Aquí vamos con el resumen... El resumen de palabras de enlace. El resumen de palabras de enlace que se van a utilizar en el curso. Y que vimos en la sesión pasada. Las vamos a ocupar algunas de aquí para que vean... En cuáles casos se usan ahí. Y... 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 Por lo menos aprendan un poco de cómo se usan y cómo... Para que si les aparece en el examen alguna vez. Que no es ni el o, ni el... Ni el ni, ni el i. Entonces ya sepan más o menos... Cuáles son. Entonces aquí están un resumencito de las palabras de enlace. Ok. Vamos con la precedencia de operadores. Ok. Algo muy importante. A la hora de hacer las tablas de verdad. Y a la hora de hacer las demostraciones... De... Con el método directo y cosas así para... Para tener cuáles son las... Cuáles son las precedencias que tienen los... Operadores que vamos a manejar en... En esta parte del curso. Entonces tenemos... Ok. Aquí está la prioridad de precedencia. Que es la 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente el 1 es la... La prioridad máxima. El 2 la que sigue. 3 así sucesivamente. Viene el operador. El primer operador que siempre se trabaja. Cuando hacemos una tabla de verdad o algún cálculo o algo. Sería el de la negación. Negamos primero las expresiones. O es lo primero que hacemos. Después viene la conjunción. Que sería el segundo en precedencia. Vendría la disyunción. La implicación. Y después la doble implicación. Esa sería la precedencia. De los 5... De los 5 operadores que usamos en... En esta parte. Primero entonces llegamos... Si hay una negación la hacemos. Bueno, si hay un paréntesis. Primero nos vamos al paréntesis. Obviamente. Y dentro del paréntesis. Metemos ya el orden de precedencia. Que si hay una negación la hacemos primero. O si hay una disyunción. Y no hay conjunciones ni negaciones. Entonces la primero que hacemos. La disyunción. Y así sucesivamente. La que siempre se dejan de último en la implicación. O la doble implicación. Pues esos son los que siempre siempre se dejan de orden. En ese orden de último. Entonces este cuadrito también es muy importante. Cuando vayan a hacer el examen. También que no se les olvide. Cuál es el orden de precedencia. A la hora de efectuar. Las tablas de la verdad. Ahora que. Vamos a definir. Que es una tautología. Porque. Es un. Es un. Un término importante. Y el examen. O en los trabajos. Te van a preguntar. O te van a decir. Que demuestre que es una tautología. O demuestre. Que tal expresión. Es una tautología. Entonces. Si no sabemos. Que es una tautología. Entonces. No sabríamos que hacer. Entonces. Que es una tautología. Una. Proposición compuesta de una tautología. Si es verdadera. Para todas las asignaciones de valores. De verdad. Para sus proposiciones componentes. Dicho de otra forma. Su valor no depende de los valores de verdad. De las proposiciones que la forman. Sino de la forma en que están establecidas. Las relaciones sintácticas. De unas. Con otras. Ok. Que quiere decir una tautología. Que una tautología. Es como. El resultado final. Que vamos a tener. De cierta. O de esa expresión. Que vamos a conformar. Como en este ejemplo. Por ejemplo. Aquí no nos importa. Como estén formados. La primera parte. Si vemos. Aquí tenemos un verdadero. Un falso. Aquí tenemos un verdadero. Pero ahí no nos importa. Mucho el resultado. Digamos. Que vamos sacando. Las expresiones anteriores. Si no es el resultado. Que tenemos. De la expresión total. Digamos. De la expresión. Que estamos. Realizando. Entonces. En este campo. Aquí es donde nos interesa. Cuando decimos. Que A. O. No A. Que resultado tiene. No. En este caso. Es verdadero. Verdadero. No. Esta es una disyunción. Entonces. 1 y 0 es 1. 0 y 1 es 1. Entonces. Verdadero. Verdadero. Entonces. En este caso. Una tautología. Para definirlo así. Más. 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 De una forma. Más. Es. Es. Cuando. Todos. Los resultados. Nos dan. Verdadero. No. Todas. Las opciones. De. Esa. De. Esa. 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 No. O. Lo. O. 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 Entonces. O. 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 Si. Es. ¿Entienden lo que es el término? Si uno tiene alguna duda, lo puede comentar por el chat ahí. Excelente. Entonces vamos con lo que es una contradicción. Es aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre es falso. Dicho de otra forma, su valor falso no depende de los valores de verdad de las proposiciones que la forman, sino de la forma en que están establecidas relaciones sintácticas de unas con otras. O sea, una tautología es una expresión compuesta, sí. O sea, va a ser una expresión compuesta de muchas formas. O sea, te pueden decir que P, si P entonces Q y Q entonces no Q, algo así, digámosle. Y todo eso me da que es verdadero a la hora de hacer la tabla de la verdad, entonces es una tautología. Si todos sus valores de verdad finales que los que estamos analizando son verdaderos, entonces es una tautología. La contradicción es lo contrario. O sea, no nos importa los valores que hayan aquí. Si todos estos son verdaderos, verdaderos, aquí verdadero, verdadero, verdadero. Pero aquí vean todo falso, por ejemplo, entonces ya es una contradicción. O sea, el valor final es lo que a mí me interesa para determinar si la expresión que yo estoy analizando es verdadero o falsa, ¿no? Porque cuando vamos a hacer una demostración en matemáticas no cogemos una parte de la expresión y la demostramos, ¿no? Hay que coger toda la expresión y demostrarla. O sea, no solo es a medias, sino que sí tiene que ser todo. Todo eso, entre la tautología y la contradicción son contrarios, ¿no? Aquí viene la contingencia, que es parte de... Sí, depende del resultado, ¿sí? Porque, digamos, si yo llego y te digo, bueno... Demuéstrame que esto es... Demuéstrame que esto es una tautología, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer todo el proceso, la tabla de verdad, y llegar hasta, según los operadores de procedencia, llegar hasta donde se determina si la expresión es verdadera o falsa, si una tautología es una contradicción o una contingencia. Entonces, eso es a lo que se refiere. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio donde nos piden eso. Demostrar si la expresión es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, la contingencia es aquella proposición que puede ser verdadera o falsa. Combinación entre tautología y contradicción según los valores de proposiciones que le integran. Ok, y aquí está como en esta. Ni que le pasa a esta, se ha cambiado. Ahí está. Ok, en esto, aquí vemos tipos de todo tipo de valores. Por lo que nos importa es, ¿verdad? Este valor. ¿Qué raro, Alejandro? ¿Sabes? Ok, entonces la contingencia es más que todo son valores que combinamos. Ok. Entonces, entre la tautología, la contingencia y la contradicción tienen alguna duda en las definiciones. Ok. Entonces, estas son tres definiciones que hay que... Hay que manejarlas al dedillo. Ok. Vamos con los ejemplos, que es lo que a todos nos interesa. Estos son los ejemplos de examenings. Mi micrófono es lo mínimo. Es raro. Vamos a ver. Ok. Vamos con los ejemplos, que son los que nos interesan y que son de exámenes. Se pueden conseguir exámenes viejos. Tal vez la otra sesión les puedo poner unos ahí en el Moodle. Algunos dos para que los vayan haciendo. Para todos los que voy a hacer aquí, son ejercicios de exámenes. Y como les dije, hoy ya va a hacer otra clase antes del examen, la semana antes del examen, para que fueran también todos de... Para que todos sean de examen, puro ejercicio de examen, para que vean cómo es. Es que el compañero no puede escucharnos, pero es que ya no sé qué... No. 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 ok vamos con esto este es un problema de examen ok, aquí vamos participando todos, ¿no? para ir formando vamos a leerlo si no pruebas o no resolves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica pero no domines la deducción lógica aunque has estudiado ok en este problema del examen les dicen les dan esta oración, esto vale como 20 puntos les dan esta oración y le dicen primero que hay que pasarla hay que pasarla al al modo matemático y que le pasó a esto también en la pantalla ahorita vamos a ver ok, aquí vamos a ver pasó a esto y ahora sí es que como que se desconectó es que como que la aplicación está un poquitillo extraña ok esto es el examen ok, le ponen esto te dicen que quieren que hagas esto en enunciado matemático ok, empezamos con la primera para ustedes ¿cuál sería P? ok excelente Alejandro P ajá, vamos a ver Álvaro me dice que sería aprobar ok, si no pruebas no resuelve este problema entonces es falso que haya estudiado o minis ok P me dice que es aprobar sí, Álvaro me dice que P es ok, excelente vamos a ver Arón me dice que si no pruebas es P ok ahí van, ahí van bien, bien vamos a ver el primero P vamos a ver cuál es P P es apruebas ok la forma positiva no, porque no pruebas sería la forma negativa entonces apruebas es P no P sería no pruebas ok la segunda Jordan me dice que resuelve el problema resolver el problema ok ahí cadena ahí me dice Fernando resolver ese problema ajá, Q ok Q, ajá resuelve ese problema excelente cuál sería R vamos a ver Jason me dice que es estudiar Álvaro dice que es estudiar estudiar ok vamos a ver R hayas estudiado ok R sería hayas estudiado excelente Roberto Jordan los demás están bien realmente estudiados ahora les faltó ahí el hayas para que no pues igual estudiado ahí les agrega la quitan o menos pero ahí le agregan para darle a la lógica y faltaría una para ustedes cuál sería la que sigue o sea cuál cuál palabra la que compone la que sigue esa S o esa T o como quieran poner o esa Z como quieran dominar la deducción ajá ahí está dominar la deducción lógica ok solución si no apruebas resuelve este problema R hayas estudiado y S domines la deducción lógica ahora cómo vamos traduciendo esto al lenguaje matemático o sea la primera parte si no apruebas o no resuelves este problema cómo queda esa parte resuelta ¿sabes? 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 vamos a ver no P domina la deducción no P y on ajá excelente ahí no P no Q vamos a ver si no apruebas está en su forma negada ¿no? no apruebas entonces es el no apruebas es no P o no resuelves este problema entonces sería el conectivo lógico de O y sería el no Q no resuelve este problema sería la parte negada el no Q como está aquí que tenemos el no P es si no apruebas o no resuelves este problema y el no Q para que fuera la otra parte menos no P no Q sería como si no apruebas o resuelves este problema entonces ahí los dos si estuvieran en su forma negada pero desde afuera como desde afuera y habría que tener un índice si no apruebas y resuelves este problema esta sería la primera parte si no apruebas o resuelves este problema entonces el entonces ¿cuál símbolo es? cuando tenemos la palabra entonces entonces la palabra ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? condicional, entonces el entonces ya se lo dedican con el condicional, excelente dedica Elsa, Jordan Roberto, ok, excelente aquí Malo, Acuña Nixa, Teamano, todos están ahí muy bien ok, sigo en la otra parte, bueno ok la primera vez, si no apruebas o no resuelves este problema, aquí está, entonces es falso que hayas estudiado o dominado la deducción lógica, como harían esa parte entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica excelente ahí Nixa, muy bien muy bien, muy bien esa es, ajá excelente ahí excelente ahí Jayner, Malo muy bien, Manuel muy bien ahí, excelente, eso eso es lo que hay que hacer porque hay que leerlo bien, hay que leer esta parte y es verdad, aquí viene separado una forma, entonces dice, entonces es falso que, o sea, estamos negando que hayas estudiado o domines la deducción lógica, la expresión se está negando pero desde afuera o sea, no, no, no es que están las dos negadas hayas estudiado, están positivos y dominan la deducción lógica, entonces las dos siguen positivos, como está aquí R y S, solo que la negación está afuera, y esa es una parte en la que fallan mucho en los exámenes porque llega y te ponen la negación, pero adentro, digámosle te ponen este negado y este negado todos, solo te negan uno hay una coma así porque, digámosle, está no es que porque haya coma puede haber otra palabra, pero entonces es falso, ok o sea, si lo entendemos nos está dando a entender la oración que hayas negado hayas estudiado o domines la deducción lógica están negadas, no, las dos o sea, le está diciendo que no dominó las dos no dominó ninguna, entonces por eso ese negado está afuera porque está demostrando que no dominó ninguna y ahora viene la deducción lógica pero no dominas la deducción lógica aunque has estudiado entonces, ¿qué signo sigue? pero no dominas la deducción lógica aunque hayas estudiado que ya lo hemos visto ajá, ese es falso, ¿qué? ajá, está diciendo es negado, ¿qué? es como decir entonces no has estudiado o dominas la deducción lógica entonces sería lo mismo entonces no has estudiado o dominas la deducción lógica pero aquí te ponen entonces es falso, ¿qué? ajá, pero es conjunción de hecho de hecho en las en las en las en las ay, perdón esto al principio les dije que el pero se usaba como conjunción pero el pero es conjunción entonces lo usa como conjunción y aquí está la expresión completa ¿no? entonces aquí dice si no pruebas o no resuelves ese problema entonces es falso que hayas estudiado o dominas la deducción lógica pero no dominas la deducción lógica aunque has estudiado aquí vemos que no dominas la deducción lógica está negado entonces el S tiene que estar negado y el R está está bien aunque has estudiado hayas estudiado has estudiado está positivo entonces queda positivo y todo eso me queda en me queda en 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 positivo esta parte y aquí me queda con con esta con esta conjunción ok aquí en esta otra parte esto nada más te dicen esto que nada más quieren que que lo pases que 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 lo hagas en forma en forma de ecuación de matemática ¿no? no te piden que demuestres nada ni que decís una contingencia ni nada nada más que lo hagas de esta forma ok ¿entendieron cómo se forja la oración? ¿o cómo se forjó esa oración matemática? ok esta es una parte esta es una de examen o sea son de examen y vean que no está tan complicado pero si hay que ok no entendí muy bien me dice que no entendí muy bien como ¿cómo se forma? vamos a ver ajá ¿cómo se? ok bueno ya lo principal es armar esto ¿no? esta parte PQRS cuando nosotros armamos PQRS es la frase que es como lo más fácil digamos armarlo entonces empezamos a la elaboración entonces empezamos a leer la primera parte si no apruebas ya sabemos que no apruebas es la negación de apruebas o o ya sabemos que este símbolo no resuelve este problema sabemos que es la negación de resolver este problema entonces la primera parte está clara ¿no? patrí la primera ajá ok la segunda el entonces sabemos que entonces es este símbolo el del condicional entonces sí entonces todos ya sabemos que es este símbolo es falso que el es falso que es como me está diciendo que me está negando como dos expresiones ¿no? cuando tienen esta comita aquí o sí es verdad los signos de puntuación ayudan mucho los signos hay que tener esa como esa interpretación con los signos de puntuación te ayudan mucho porque en esta parte que te ponen es falso que se hacen una pausa entonces entonces ahí donde ustedes dicen bueno es falso que es verdad hacemos la pausa entonces toda la oración que viene va a estar negada toda la esa coma como que te ayuda un poquito el indicativo de que donde haya siempre se cierra paréntesis donde haya siempre ah donde haya coma siempre se cierra paréntesis no no precisamente pero es como la interpretación que tienen que ir haciéndole ustedes al 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 digamos a la oración no no les puedo asegurar que donde haya toda coma ustedes tienen que cerrar un paréntesis o donde haya un punto o antes no o sea es como la interpretación que tienen que ir haciendo ustedes de la oración para que les vaya quedando lógico no entonces en esta parte entonces es falso aquí sí porque aquí o sea desde el punto de vista lógico y común o sea y desde el punto de vista del español normal o sea las dos frases que sí van a estar negadas no es falso que hayas estudiado o domine la adopción lógica entonces aquí tenemos el falso que es verdad y aquí tenemos las dos expresiones de adentro o sea ninguna de las dos están negadas tenemos que hayas estudiado o están positivos no hayas estudiado o domine la adopción lógica están positivos no las dos de adentro están positivos pero esta parte de aquí entonces es falso que me las está negando y si lo vemos desde el punto de vista también del español no matemático o sea nosotros entendemos que las dos partes están negadas o sea él no ha estudiado y no ha dominado la adopción lógica porque no ha estudiado entonces desde esa parte también es un poco analizarlo desde esa forma pero ya habíamos visto que se usaba en las conjunciones en la tablita que les puse al principio ah ok ok ya voy a hablar un poco más lento entonces es que me dice que habla rápido entonces y después viene la esta conjunción y vienen con los dos estados de adentro esto es como un poco de práctica porque hay que estar practicando bastante para poder aplicarlo bien con los signos de puntuación se refiere a ajá con los signos de puntuación eh digo como no está toda esta parte si no pruebas o no resuelves este problema entonces es falso que hayas estudiado o domine la adopción lógica ok lo vemos está englobando toda una oración entonces ahí se termina digamos en cierta manera con el punto donde debo reservar con paréntesis pero no siempre es así por eso no se confíen pero por la mayoría de veces es donde tengo que cerrar ya digamos donde se está cerrando la primera parte de la oración porque aquí ya en esta parte ven que me está dando como un tipo de conclusión pero no domina la adopción lógica aunque has estudiado entonces me está dando como un tipo de conclusión pero no siempre es así sino que hay que llevar digamos hay que ir practicándolos para que ustedes vayan viendo las diferentes situaciones y que no esto no es una fórmula matemática digamos que llego y que esta coma me dice esto no es un poco más de lógica es igual que cuando haces una demostración que no es como de receta digamos siempre te va a salir igual o sea usted la puede hacer de una forma y otro compañero puede usar otros pasos y llegar al mismo punto no igual aquí todo esto sería una parte de un examen que nada más te piden esta parte que es a veces nada más te ponen uno de estos que nada más es armar la oración pero si es un poco como en realidad porque ustedes empiezan bueno esta parte es P pero aquí me sale otra parte y aquí me sale entonces es cuestión de ir practicando ok vamos con la otra cuando Eduardo no juega al baloncesto juega al tenis cuando juega al tenis juega al fútbol no juega al fútbol por tanto Eduardo juega al baloncesto ok vamos a ver cuando Eduardo no juega al baloncesto juega al tenis hay un punto y coma ahí cuando juega al tenis hay un punto no, perdón juega al fútbol hay dos puntos no juega al fútbol es como ahí que están dando una dos puntos y está dividiendo como una por tanto Eduardo juega al baloncesto y hace por tanto es una una conclusión ya ahí saben que vamos a otro signo y ya ahí como en toda esta primera parte está englobando como la primera oración y aquí ya como la parte que cierra ok la primera parte sería Eduardo juega al baloncesto sería la primera parte ¿no? el P para ustedes ¿cuál sería la segunda parte? ¿no? si juega al tenis juega al tenis excelente ok Eduardo juega al tenis ok la segunda parte la otra para ustedes ¿cuál sería? tenemos el P tenemos el Q tenemos el R o el T o el S o el que ustedes quieren usar juega al fútbol ajá excelente Eduardo juega al fútbol juega al fútbol juega al fútbol ajá excelente ok ¿falta alguna parte o ya nos falta alguna parte? ¿tenemos todas las oraciones listas o no? PQR tenemos listo vamos a ver ok todos dicen que es la ahí está Eduardo juega al ajá Eduardo juega al baloncesto ya está ya listo todo listo bueno ok excelente ay perdón ok ya está todo ahí las tres ok ¿cómo armamos la primera parte? cuando Eduardo no juega al baloncesto juega al tenis cuando Eduardo no juega al baloncesto juega al tenis ¿cómo se arma esa primera parte? ¿cómo armamos esa primera parte? ajá cuando Eduardo no juega al baloncesto no juega al tenis ok Eduardo juega al baloncesto es P positivo entonces no juega al baloncesto es P negativo aquí hay una condición no incondicional así hay un condicional porque me está condicionando que si Eduardo no juega al baloncesto entonces está jugando otra cosa o sea si no juega al baloncesto está jugando otra cosa estoy incondicional ¿no? entonces cuando o si Eduardo no juega al baloncesto entonces juega al tenis si yo lo interpretara así no si Eduardo no está jugando al baloncesto entonces está jugando al tenis entonces P P negado entonces Q está muy bien ahora dice cuando juega al tenis juega al fútbol no juega al fútbol no es que la coma se interpreta como de entonces no es tanto así sino que aquí lo podemos interpretar o si lo vemos también desde el punto de vista lógico digamos Eduardo no juega al baloncesto entonces está jugando otra cosa o juega al tenis está implicando que está jugando otra cosa o sea no hay ninguno no me está diciendo que no me está diciendo que que ni ni o ni nada o sea me está diciendo me está explicando directamente otra cosa entonces dice entonces no es que la coma me va a decir que el entonces pero ustedes como que le dan esa forma ¿no? yo en lugar del cuando podría decir bueno si Eduardo no juega al baloncesto entonces juega al tenis sigue estando en la en la forma lógica ¿ves? entonces es como también jugar un poquito con la con la con la maña que tiene la oración después vamos con la segunda parte cuando juega al tenis juega al fútbol no juega al fútbol ok y este me pone una parte entonces vamos a ver y ok cuando juega al tenis juega al fútbol ok tiene que haber un conector que conecta los dos obviamente ¿no? porque tenemos cuando Eduardo no juega al baloncesto juega al fútbol y cuando no hay un conector entonces nosotros lo que hacemos es usar el i ¿no? y cuando juega al tenis juega al fútbol o sea se usa el se usa la conjunción esos dos paréntesis ya los vamos a ver que son como una mini conclusión ¿no? dentro de la oración principal ahorita lo vemos cuando lo ponemos ok ¿cuál parte? esta vamos a hacer toda esta parte primero y lo expliquemos ok la voz ok aquí está esta aquí están las tres primeras partes que es todo esto la primera es cuando Eduardo no juega al baloncesto juega al tenis ok aquí me está diciendo que implica algo ¿no? o sea si no está jugando el baloncesto está jugando algo más entonces yo podría interpretarla aquí está el cuándo y interpretarla como así si Eduardo no juega al baloncesto entonces juega al tenis sigue teniendo lógica la oración ¿no? y así la interpretamos entonces cuando Eduardo no juega que sería no P si son como mini conclusiones ¿no? son como mini conclusiones que vamos a ver menos P entonces ok ya ahorita vemos como queda al final entonces esta es la primera parte que ya está fácil ahora la segunda cuando tenemos esto este punto y coma o algo así o cosas así y no hay una conjunción no hay algo que lo una entonces nosotros lo usamos es con el li o el condicional con el la conjunción si usa la conjunción que es la que va a unir ¿no? entonces nosotros vemos que estamos dándole una lógica coherente a la oración cuando Eduardo no juega al baloncesto juega al tenis y cuando juega al tenis juega al fútbol entonces cuando juega al tenis juega al fútbol entonces cuando juega al tenis es Q Eduardo juega al tenis entonces juega al fútbol no juega al fútbol sería el no R por tanto viene ahí la la expresión por tanto Eduardo juega al baloncesto entonces entonces así es como nos queda esta expresión P Q Q R no R P y ahí es como nos queda hecha si se ve que pues esto es una P en esa parte ok si ven hasta donde termina el primer paréntesis es hasta aquí hasta ese punto o sea donde está el primer punto ahí donde está terminando el primer paréntesis porque pues no es porque está el punto porque puede haber otro punto y otro punto y otro punto ahí sino porque ya viene una una conclusión no viene una conclusión dice por tanto ya viene una parte como algo que está concluyendo la oración por tanto Eduardo juega baloncesto no es que los dos puntos se toman como conjunción esos dos puntos sino que ocupamos algo que lo una ves que aquí el punto y coma también se usa aquí el punto y coma entonces ocupamos algo que nos una cuando no hay ese ese conector que nos una nosotros usamos la conjunción entonces si lo vemos desde ese punto de vista como nos queda cuando Eduardo no juega el baloncesto entonces juega el tenis digamos si ponemos la primera la condicional y cuando juega el tenis juega el fútbol y no juega el fútbol por tanto Eduardo juega al baloncesto se hace en toque digamos como por un poquito por la lógica gramática también para darle lógica porque no podemos hacer oraciones que no tienen un sentido en sí o un conector en sí tenemos que usar un poquito la lógica gramática y también la lógica de esto la jurídmica para ir formando un poco las oraciones no es el hecho de que vamos a hacer como un robótico todo va a quedar así concordando hay que darle un poco también de sentido a la oración y aquí es como que la primera parte aquí ya la conclusión por tanto que es el condicional que hay ahí Eduardo juega el baloncesto está diciendo que si no pasa nada de esto Eduardo está jugando a esto entonces es parte de la lógica que hay que ir montando para poder hacer estas estas expresiones entonces no sé si tienen alguna duda con esta porque si ven que es un poquito más complicada que la otra porque con esto nosotros tenemos que hacer esta tabla de verdad te piden que hagan esta tabla de verdad para comprobar que es una tontología entonces vamos a hacer la tabla de verdad los paréntesis de estos si ok el primer paréntesis obviamente es que cierro esta parte viene el segundo paréntesis que sería esta otra parte o sea vienen estas dos aquí me terminan esta parte hasta aquí si las diapositivas están en Moodle también ahí creo que había subido la primera de la sesión pasada y esta también igual ahora aquí viene una mini conclusión entonces esta mini conclusión viene después de hacer esta primera parte no no me sale la primera mini conclusión si no se cumplen estas primeras partes entonces vienen estas partes después viene la mini conclusión y después al final ya viene esta esta grande o sea todo esto todo este paréntesis grande encierra toda esta primera parte que para que pase esto tiene que haber pasado toda esta parte no si no si no pasa toda esta parte no me pasa esto entonces es una forma de ir forjándolo ir formándolo casi la parte final nos va a quedar así ajá eso es es como la mate normal nosotros vamos a ir dándole los órdenes de prioridad que van a tener porque si no cómo vamos a saber dónde empezamos empiezo de aquí o empiezo de aquí o empiezo de aquí porque si no le pongo paréntesis yo podría empezar este con este porque me está diciendo que la conjunción tiene prioridad sobre el condicional entonces yo puedo agarrar r y no r o podría coger q y no q y q y dejar esta parte todos esos paréntesis para darle esa parte de estructura lógica y ordenada pues igual que en matemáticas te ponen a hacer unas sumas y restos y multiplicaciones y no te ponen unos paréntesis de orden de prioridad entonces terminas haciéndolo por orden de precedencia y así tal vez no es como uno desea yo creo que es mejor ir haciendo los paréntesis porque ves que aquí primero nosotros tenemos que evaluar esta expresión entonces ya cerramos el paréntesis después tenemos que evaluar en la oración la segunda oración que sigue entonces evaluamos esta oración y después dentro de un paréntesis evaluamos toda esta parte que es lo que nos interesa primero y después ya viene la otra que sería evaluando todo y así va o sea uno construyéndolo como en matemática o sea vas construyéndolo al mismo tiempo que vas creando la lógica para que después dices y ya no llevaste paréntesis o estas cosas ok usted me dice no entendiste es que no entendiste lo de los paréntesis ok uno va haciéndolos con el orden de prioridad que ocupamos nosotros ocupamos primero se evalúa esta expresión cuando uno juega al baloncesto juega al tánis tenemos que saber si esta se cumple o no si se cumplió o no se cumplió después tenemos que evaluar la otra parte dice cuando juega al tánis juega al fútbol que es esta parte entonces tenemos que evaluar si se cumple o no y antes de que llegamos a una conclusión que es el no juega al fútbol tenemos que saber si se evaluó toda esta parte primero si esta parte es verdadera o esta parte es falsa para saber si él juega al fútbol o no juega al fútbol no y después de que sabemos que esta parte es verdadera o falsa y se evaluó la última parte por tanto Eduardo juega al baloncesto si ninguna de estas si esta parte es falsa entonces P se cumple y si esta parte fuera verdadera entonces P no se cumple porque él está jugando algún deporte no está jugando tenis o fútbol entonces no puede estar jugando baloncesto pero si no está jugando tenis ni fútbol en esta parte entonces necesariamente debe estar jugando baloncesto todos los paréntesis se ponen para darle ese orden de prioridad a las cosas ok vamos a ver si un momento a ver si tengo una tabla aquí está que vamos a ir llenándola por donde me pregunto ya vamos a ver PQ Q PQ PQ QR PQ ok vamos a compartir la pantalla el Word ok y ahí están viendo el Word ok si uno va haciéndolo tranquilamente ok esta tabla que tengo aquí esta que tengo aquí PQ vamos a ver F5 es esta misma ahí montando la tabla es una tabla de variables no PQ y R si es una tabla de 3 variables es 2 a las 3 que son 8 entonces son 8 espacios que va a ocupar la tabla no tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y más y más y más y después le borramos los otros todo va a ser una tabla de 8 espacios de 8 variables 4 positivas 4 negativas y así va perdón y como la ven aquí es de 8 y aquí montamos toda la parte que vamos a ir haciendo por 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 el orden de precedencia que hicimos por eso es importante los paréntesis tenemos Q R que siempre van a ser las variables no siempre vamos a poner primero las variables después de poner las variables ponemos sus formas negadas nosotros vamos a ocupar dos formas negadas que la no P y la no R la no Q no la ocupamos en este caso después ponemos la primera oración que tenemos que evaluar la cantidad de espacios siempre se hace con 2 a la número de variables la cantidad de verdaderos y falsos que vas a usar en esta cantidad vamos a usar 8 verdaderos 4 verdaderos 4 faltos 8 verdaderos 8 así como así dependiendo del número de dependiendo del número de que me dé el 2 a la N entonces va a ser la cantidad de espacios que va a tener si yo tengo 2 variables entonces 2 a la 2 que sería 4 entonces tiene 4 variables verdadero verdadero falso falso verdadero falso verdadero falso y aquí tenemos 3 variables entonces 2 a la 8 que son 16 son 8 espacios ya si fuera 2 a la 4 son 16 espacios entonces ya es una tablita mucho mucho más grande y es más complicada ya hacerlo ok aquí tenemos eso ahora si el PQ es el primero que tenemos que evaluar entonces nosotros evaluamos el PQ que aquí está PQ entonces viene el QR eso viene en esta parte que es todo el PQ QR eso viene el PQ QR con todo lo no entendió eso los espacios de la tabla ok las tablas estas tablas de la verdad se construyen dependiendo del número de variables como aquí tenemos solo 2 3 variables PQ QR entonces cuantos espacios se ocupan de aquí para abajo todos se ocupan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estos no se ocupan entonces ahí le damos eliminar 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 toda la fila ok ahí le eliminamos todas las filas entonces aquí van a ver 8 valores de verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van a ver 8 valores de verdad ¿cómo es? ok para que lo vean un poco más físico más práctico entonces vamos a usar verdadero 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 falso 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 ¿no? esta sería la primera parte entonces va a ser verdadero verdadero falso falso verdadero verdadero falso falso y después me va a quedar verdadero falso verdadero, falso, verdadero, falso verdadero, falso así es como se se monta entendieron como se montó o sea, tenemos dos variables son dos a la tres perdón, son ocho espacios hacia abajo todos son los ocho son, quizás los ocho, uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, seis, ocho entonces empezamos a hacer siempre la mitad dependiendo de los valores, si es una tabla de dieciséis espacios, entonces serían ocho verdaderos, ocho falsos y así van bajando cada vez que que ocupen van disminuyendo el número cada vez que se corren hacia la hacia la derecha, ¿no? entonces aquí, para llenar el NOPE, ¿cómo se llena el NOPE? ¿cómo quedaría? si fueran cuatro variables es que si fueran cuatro variables ya había que, digamosle ¿qué haría? si fueran cuatro variables sería verdadero, 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 verdadero y después seguirían ocho falsos, 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 falsos entonces así, así quedaría pero siquiera ahora hacemos un poquillo nada más para que vean cómo queda con cómo quedaría con ocho con cuatro variables que yo creo que es el máximo que los pueden usar, güey porque ya ya el otro sería ese sería dieciséis el otro sería un cuadro treinta y dos es inmenso quedaría la quería de esta forma voy a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y después uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho así como el chat que haría vamos a ver vamos a ver todo el mundo que haría de esta forma ocho falsos, ocho verdaderos ocho verdaderos, ocho falsos ya eso es de cuestión de quién cómo quieren empezarlo ok el no P es la versión contraria falso verdadero falso verdadero falso verdadero falso verdadero entonces no hay mucho misterio ahora sí en esta P no P entonces Q cómo nos queda la tabla no P entonces Q no, no, no afecta realmente da da igual o sea si empiezas aquí con F 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 V V V y no, no afecta nada ok en esto el condicional en el condicional sabemos que la tesis no puede ser falsa entonces cómo nos queda esta parte es P no P con Q que aquí en esta parte nos queda verdadero en esta parte nos queda no P no P nos queda verdadero también en esta nos queda falso no P y la Q es aquí la Q es falsa o sea la Q no puede quedar falsa entonces es 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 falso ¿no? falso falso porque no me puede quedar la tesis falsa si porque tenemos que ver P que es la primera y Q que es la segunda de P a Q aquí queda verdadero aquí queda verdadero aquí queda P P es verdadero aquí queda falso falso vamos a ver vamos a ver vamos a verificarlo con esta aquí está verdadero falso verdadero aquí aquí un error verdadero verdadero falso falso P Q ah no no perdón tengo un error en esta parte tengo un error aquí era aquí P P P P aquí está verdadero 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 falso 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 ok aquí en la P sería el no P el no P es verdadero pero el Q es falso es que era falso falso yo pensé que era estaba leyendo esta estaba leyendo la de la R y que aquí es no P que es falso falso es verdadero es verdadero y en esta última la tesis no me puede no me puede dar falso me tiene que ver verdadero entonces si la tesis me da falsa ya esto va a ser falso es que estaba leyendo la otra estaba leyendo esta la R entonces con razón me daba falso falso si es que ya se estaba viendo yo que raro porque me estaba dando falso es por eso porque estaba viendo esta ok ahora vamos con Q y R esta Q aquí aquí está Q y aquí está R entonces vamos a ver como les queda a ustedes es Q R como les quedaría la combinación de Q y R ok aquí la vemos ok Q es verdadero ¿no? y R es verdadero es verdadero este no va a quedar falso este no va a quedar verdadero y no va a quedar verdadero 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 creo que solo tiene un falso vamos a ver Q R ah no tiene un falso en la otra en cual está Q ajá tiene un falso aquí porque esta tesis es ok aquí está Q R aquí vemos que la tesis es falsa todo es falso entonces nos queda verdadero falso verdadero 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 falso verdadero verdadero ok excelente excelente los que están ahí todas ok vamos con la otra parte ahora sí es no P y Q y Q y R o sea es unir esta con esta en forma de conjunción entonces como nos queda en forma de conjunción entonces es como una multiplicación nos quedaría verdadero aquí nos quedaría falso aquí nos quedaría verdadero aquí nos quedaría verdadero verdadero falso 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 y eso es lo que nos quedaría esa parte entonces nos queda aquí verdadero falso verdadero verdadero falso 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 ok 4 pulsos y 4 verdaderos, 1, 2, 3, 4, ok ¿entendieron por qué esta parte quedó así? ¿entendieron por qué quedó verdadero? ajá, porque es una es como una multiplicación, digamos sí, sí y más si le ponen una de de estos, de 16 porque sí, sí se hace está una así en el examen esta con esta otra y esta con esta otra y hay que andar con cuidado porque las últimas verdaderas, las últimas ¿de dónde? porque es verdadero y falso sí, falso falso y verdadero, falso y falso, verdadero, falso o sea, es como tener 1 por 0 0 por 1 y 0 por 1 o sea, hay que recordar que esto es una conjunción o sea, la conjunción es como si tuvieras una multiplicación entonces, por eso es que en las últimas 3 y por eso esto también me da falso porque tenemos un falso a este lado sí, en este caso digamos, la conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas, digamos todas las demás son no, bueno, yo en el examen que hice cuando hice de lógica me salió una tabla de 32 o sea, era demostrar de hecho, el ejercicio era fácil porque te daban ya todo demostrado digámosle pero nada más te decían que había que montar la tabla y la tabla era inmensa o sea, eran 32 casillas y y ahí vos dibujando con una regla y viendo y viendo que no sé equivocarse porque tenía que darte una tautología o sea, si había una que te daba falsa habría que revisar que se hizo mal entonces hay que ir con cuidado haciendo esa tabla entonces en estas tablas por eso hay que tener un poquito de cuidado ok en esta parte ahora es todo esto pero en conjunción con no r entonces ¿cómo nos queda la tabla con no r? la primera nos quedaría falso la segunda nos quedaría falso falso verdadero falso falso y falso ok ahí está fácil y bien Roberto vamos a ver cómo nos queda falso 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 verdad ahí está todo excelente y ya vamos con la última parte ya después de montar la tabla es fácil nada más es ir teniendo cuidado de no de no equivocarnos en algo y vamos con p toda la expresión esta ahora con p y en estas como todas las tesis aquí todas son falsas aquí son falsas y aquí todas son verdaderas y aquí todas son falsas entonces todas las tesis nos va a dar verdaderas aquí todas nos va a dar verdadero 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 y verdadero entonces cuando llegamos a este ejercicio y nos decían que comprobamos que fuera una tautología entonces uno le daba todas verdaderas entonces se ponían todos felices y está bien todas son verdaderas todos medio bien y aquí está el ejercicio donde todos se ven bien donde se comprueban y igual les voy a dejar la presentación para que lo hagan y practiquen también haciendo la tabla para que no les cueste luego ello en esa parte ok si ven el ejercicio no es tan complicado si hay que practicar un poco pero si hay que que ir haciéndole cierta cierta digamos cierta práctica no se puede llegar sin practicar un poco esta parte es fácil pero hay que que ir practicando ok entonces y estos son ejercicios de exámenes si más que nada son prácticas 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 y tampoco es que estos son otros ejercicios de exámenes si la luna es mayor que la tierra la tierra es mayor que el sol júpiter es mayor que plutón si de hecho puedes asignar letras una letra mayúscula la puedes asignar para no escribir todo digámosle como en esta parte como en esta a este Q le puedes asignar una P gigante aquí Q entonces una P gigante y una Q gigante y aquí una R gigante y aquí una P gigante digamos otra o una S gigante entonces para que no para no estar escribiendo todo ese montón de texto pero obviamente mientras no se te enreda que oh que es esta P o esto no le afecta pero lo especifica obviamente pones P gigante es igual a no P entonces Q porque la última fila toda es verdadera porque es una o sea veamos que aquí en esta primera parte todas las tesis son verdaderas en la en la condicional todas las tesis siempre tienen que ser verdaderas la única forma que es negativo que me dé cero que me dé que es falsa es cuando la tesis es falsa y aquí es verdadero la hipótesis pero aquí tenemos que la la hipótesis es falsa entonces la tesis es falsa entonces es verdadero ¿no? o sea si tenemos una hipótesis falsa y después tenemos una tesis falsa y era es claro la hipótesis era falsa la tesis sí que es falsa pero a veces la hipótesis es falsa pero la tesis es verdadera entonces es verdad puede ser que por eso se crea la hipótesis no crea la hipótesis en algo falso pero termina convirtiéndose en algo verdadero entonces es algo válido todo termina siendo verdadero entonces por eso todas son verdaderas si aquí yo hubiera tenido verdadero, por ejemplo y aquí falso aquí sí me da falso porque tenemos una hipótesis verdadera pero la tesis me está haciendo falsa y yo no puedo tener una hipótesis verdadera y que la tesis no me salga falsa o sea, no se puede puede ser la hipótesis falsa pero la tesis nunca pues no tendría sentido entonces es por eso ah, ok, excelente ah, pasa mucho y hay que tener cuidado al leerlo al revés tal vez si es lo que estaba haciendo yo ahora porque eso aquí, en esta parte decía yo que raro, porque me están dando falsas estas partes y es que estaba leyendo la R estaba leyendo la R en lugar de la de la Q entonces yo que raro, pero es por eso hay que tener cuidado, hay que marcarlas de hecho en el examen no sé, las van marcando aquí para que no se les reen y ven que lo van leyendo bien ok entonces vamos con esta otra parte si la Luna es mayor que la Tierra la Tierra es mayor que el Sol Júpiter es mayor que Plutón si la Tierra es mayor que el Sol por tanto, si la Luna es mayor que la Tierra Júpiter es mayor que Plutón ¿cuál sería para ustedes la primera parte? ¿cuál sería para ustedes la primera parte de este texto? ajá, Luna Mayor vamos a ver ok, la primera Luna Mayor ok está bien P la segunda Tierra Mayor ok, esto es decir la Luna es mayor que la Tierra la Tierra es mayor que el Sol y la tercera es Júpiter Mayor ok si la Luna es mayor que la Tierra la Tierra es mayor que el Sol ¿no? entonces yo puedo poner todo no, Luna es mayor que la Tierra la Tierra es mayor que el Sol y Júpiter es mayor que Plutón o sea, puedo poner todas esas tres igual o ponerla así con la forma cortada Luna Mayor Tierra Mayor y Júpiter Mayor y igual se entiende o sea, eso ya es como eh cuánto quieran escribir o cuánto quieran especificar del problema pero ya solo con ciertas formas ya ya uno lo sabe ¿no? Luna Mayor que la Tierra o Luna Mayor y listo ok ¿cómo hacemos la primera parte? si la Luna es mayor que la Tierra la Tierra es mayor que el Sol ¿cómo sería esa primera parte? ¿qué hay ahí que los une? ajá ahí hay un condicional entonces si la Tierra es mayor que la si la Luna es mayor que la Tierra entonces la Tierra es mayor que el Sol eso implica ajá un condicional ok si la Tierra es mayor que la si la Luna es mayor que la Tierra entonces la Tierra es mayor que el Sol Júpiter es mayor que Plutón si la Tierra es mayor que el Sol vamos a ver qué pasa en esta ¿qué les dije yo cuando no había cuando no había un algo que que los conectara? entonces usamos el o la conjunción entonces como aquí no hay algo que nos conecte completamente porque empieza la oración Júpiter es mayor que Plutón ya todos usamos una conjunción si la Luna es mayor que la Tierra la Tierra es mayor que el Sol y Júpiter es mayor que Plutón si la Tierra es mayor que el Sol ok y Júpiter es mayor que Plutón si la Tierra es mayor que el Sol porque hay un bi-condicional porque me está condicionando algo no me está diciendo que Júpiter es mayor que Plutón si la Tierra es mayor que el Sol o sea me está diciendo que si Júpiter si Júpiter no es mayor que Plutón entonces la Tierra no es mayor que el Sol y si no viceversa o sea si la Tierra es mayor que el Sol entonces Júpiter es mayor que Plutón entonces hay un condicional de ambas partes no tiene que con o está de esa forma ajá sí entonces sí también lo puede leer de esa forma y pero existe ese condicional ahí de que las dos partes tienen que ser iguales no o sea si una no se cumple si una se cumple se tiene que cumplir la otra y si esta otra parte se cumplió se tiene que cumplir la anterior y así entonces por eso está ese condicional entonces uno podría leerlo así si Júpiter es mayor que Plutón entonces si la Tierra es mayor que el Sol o algo así ustedes es que tienen que darle esa poca lógica esa lógica que va para unir esas palabras entonces está el PQ que es la primera si la Luna es mayor que la Tierra la Tierra es mayor que el Sol y Júpiter es mayor que Plutón si la Tierra es mayor que el Sol ahí existe ese condicional que está diciendo sí hay que aplicarlo ¿por qué? porque si Plutón es mayor que Júpiter entonces no se va a cumplir que el Sol es mayor que la Tierra y entonces si uno no se aplica no se aplica al otro es como una ecuación tiene que cumplirse los dos lados para que se aplique por tanto entonces ya ahí está por tanto ya sabemos que se usa en el condicional si la Luna es mayor que la Tierra Júpiter es mayor que Plutón y así es como le vamos dando la prioridad toda la primera parte de la oración va en su prioridad y después la última parte que es la parte final va ahorita porque es la última que tenemos que evaluar es la conclusión entonces así nos quedaría la oración hay unos que tal vez en esta parte porque está al revés la Q y la y la Q en cual parte en la 3 ah bueno es que no importa es un condicional no es un bicondicional da igual puedes poner la R la Q la Q la R pero los dos lados se va a cumplir es un bicondicional entonces por eso no si fuera un condicional sí porque una me está condicionando a la otra pero en esta parte es como una ecuación no las dos partes no afecta o sea no te va a afectar eso porque las dos partes se tienen que cumplir entonces ahí no te va a afectar eso en el condicional sí porque en el condicional o sea una parte me está condicionando la otra pero no viceversa o sea como en esta P si P entonces R pero no es lo mismo que yo diga R si R entonces P o sea ahí sí me está afectando el orden en este el bicondicional no porque me da igual o sea los dos se están ayudando digamos se están cumpliendo mutuamente ok ok eso sería en esa parte y aquí bueno igual te piden que hicieras una tabla de verdad a ver si si era una tautología eso se los puedo dejar para que la hagan tarea en la casa para que practiquen ahí monta la tabla aquí les dejo ya las respuestas de la tabla y se dan cuenta que está todo bien montado porque nos da una tautología en esta parte les decía en esta parte les decía que aquí usaban un condicional entonces a la hora de 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 montarlo a la hora de montarlo aquí en esta parte entonces no no les daba entonces aquí terminaba con alguna F o con varias F o con una contingencia entonces ustedes llegaban lo bueno es que en el ejercicio les ponen tal vez he visto por lo general es por eso he visto por lo general que te ponen que demuestras que es una tautología y que sería lo más lógico no si vas a demostrar una contingencia no 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 le veo mucho no o tal vez que 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 todos todos son falsos bueno la contingencia si es que no la contingencia no una contradicción tal vez la contradicción que demuestre que todos son contradictorios o que todos como si visualaría me daría me daría como aquí verdadero verdadero falso falso verdadero falso falso o verdadero que me den todos falsos casi todos falsos y aquí un verdadero o aquí todos verdaderos y aquí un falso ya es una contingencia ya la contradicción es que todos me dieron falso entonces también se pueden decir que todo demuestra que que si es un mix la contingencia es un mix demuestra que el que digamos que es una es una contradicción la siguiente expresión entonces es más fácil porque ustedes saben que todos les tienen que dar falso o una teotología ustedes saben que todos tienen que dar verdadero una contingencia el problema es que yo no sé si este de verdad va a dar falso o si este era falso o si este era verdadero y este falso entonces ya es más difícil si es una contingencia porque cambio de teotología usted sabe que si no es Dios es por algo pero todos tienen que dar verdadero y la contradicción todavía tiene que dar falso si alguno no está dando es porque en algún momento metí la pata en algún lado pero es por eso y en esa parte de aquí ya les dejo la tabla para que ustedes la practiquen ok vamos con otro tema que es dentro de este también que igual vamos a hacer práctica de esto porque esto viene creo que un ejercicio también creo que he visto que es el de equivalencia lógica equivalencia lógica es lógica las declaraciones P y Q son lógicamente equivalentes y tienen el mismo contenido lógico las afirmaciones son equivalentes y tienen el mismo valor de verdad la equivalencia lógica de P y Q se suelen expresar como P equivalente a Q o P equivalente a Q o sea lo que quieren decir es que un lado es equivalente al otro y que este y que del otro lado y se ve equivalente al otro o sea de un lado puedo llegar al otro y de donde llegué puedo devolverme a donde yo estaba en el otro eso es lo que se refiere a equivalencias lógicas viene como este ejemplo y ese es un ejemplo pero contado la verdad o sea te dicen que esta parte de aquí no no lo mismo que una tautología sino que una equivalencia lógica los dos lados se tienen que dar igual las tres líneas significa equivalente o sea aquí en lógica no se usa el igual no existe el igual sino que se usa el equivalente entonces ponemos las tres líneas no no usted no va a encontrar expresiones que digan P de hecho en esta parte digámosle como aquí en esta P de dos puntos aquí aquí se suele poner a veces el 3 P es equivalente a una mayor o P es equivalente a eso no no es igual o sea en la lógica no existe esto como hace el igual sino que se usa el equivalente para hacer esas cosas entonces como aquí en equivalencia lógica lo que quiere decir es que los dos lados se tienen que dar igual si en un lado todo si tú llegas y haces esto en la tabla de verdad toda esta parte en la tabla de verdad se tiene que dar igual a hacer toda esta parte en la tabla de verdad o sea si te dio 20 falsos y un verdadero en esta otra parte te tiene que dar 20 falsos sin verdadero sino las dos expresiones no son equivalentemente lógicas y a eso se refiere a la equivalencia lógica las dos expresiones tienen que ser lógicas o sea equivalentes y en este lado si vemos la primera tabla de verdad si es de este lado P entonces no Q O no P O R me da que es verdadero falso verdadero verdadero esto que es contingencia tautología contradicción ok para ustedes ¿cuál es? ok no ajá excelente contingencia 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 excelente todos vean esta parte que me dio solo un falso donde las tres variables están ok aquí donde las tres variables están dentro del mismo como las tres como la tienen el mismo símbolo se empieza de izquierda a derecha o sea tienen el mismo operador lógico todo empieza desde aquí y después termina de aquí entonces se empieza de izquierda a derecha si tienen el mismo símbolo lógico igual cuando vas a programar algo algo vas a hacer siempre empiezas de izquierda a derecha cuando vas a el programa siempre lo vas a de izquierda a derecha a la hora de evaluar las operaciones esta es la primera parte esta es la tabla la verdad la primera parte entonces si vemos la tabla la verdad la segunda parte que es P esta P V Q vea aquí lo evaluamos primero evaluamos primero P no P y no Q y después evaluamos no P no Q con R todo lo que tenemos de aquí lo evaluamos con todo y nos da igual nos da verdadero falso verdadero 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 lo que quiere decir es que las dos son equivalentes lógicamente o sea son iguales las dos expresiones ahora pero que pasa aquí tenemos una expresión corta no son expresiones de tres variables dos a la tres no ocho cuadritos ocho variables pero que pasa cuando tenemos una expresión de no sé de dos a la ocho algo así o dos a la siete o dos a la dos a la seis si dos a la cinco ya es treinta y dos dos a la seis es sesenta y cuatro casillas imagínense sesenta y cuatro casillas entonces se hace muy difícil o sea habría que hacer algo por computadora para tratarlo más rápido pues si uno lo tuviera que hacer a mano entonces ahí es donde vienen las demostraciones perdón vienen los métodos demostrativos pero matemáticamente que esta es una de las partes que tal vez más les cuesta en los exámenes porque les pueden demostrar algo a veces he visto que a veces les dan la demostración hecha nada más hay que ordenarla con los pasos poniendo los pasos y a veces si he visto que les ponen que hay que demostrarla desde cero o sea empezar ustedes a poner los pasos y todo todo eso ya depende de de cómo lo van a hacer ellos lo bueno es aprender de hacerlo manualmente pero si cuesta y es bastante de práctica esta parte que toda la equivalencia lógica más común todas estas partes no sé si les van a hacer en el examen yo creo que sí o si tienen que aprender las tienen que preguntarle al tutor las reglas que llevan esto o sea el cable negación que cuando tenemos un no P un no y hay un no P adentro todo se convierte en un P tenemos las leyes conmutativas ah bueno ahí dicen que si vienen entonces es practicable nada más para que no se las para que se las sepan más o menos no porque si no las no las ven mucho entonces llegan al examen y se empiezan ahí a ver para qué servía esta entonces aquí está las leyes conmutativas que estas son las leyes normales que se usan siempre lo que cabe decir de qué o sea que aprendan es a usarlas porque la gente tal vez llega y bueno me la dan en el examen me la dan en el examen pero ya y entonces usted llega al examen y dice uy qué significa esto o qué es esto o qué es aquello entonces la idea es que ustedes aprendan a usar el cuadro eso es como cuando les dan la la tabla periódica y está bien todos los exámenes se pueden sacar pero si ustedes no saben usarla entonces da igual si la sacan o no en el examen porque no no saben usarla y esto de las implicaciones equivalencias lógicas es 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 igual o sea estas equivalencias y esto les van a ayudar para demostrar problemas teóricamente aquí solo vamos a hacer como dos simples después ya en la otra clase vamos a buscar otro un poquito más complejo para hacerlo y vean más o menos el nivel del examen les voy a poner los del examen los del examen casi siempre son de completar no les digo que va a salir así pero por lo general pero siempre hay que practicar mejor por si sale uno que hay que hacerlo teóricamente creo que la tarea inclusive venía uno de completar el año pasado estas son leyes de inferencia leyes de esto de tienen que aprenderse las leyes de de morga la contrapositiva que ya se las había explicado que era la contrapositiva de pq era menos q menos p la implicación que dice que cuando tenemos un p entonces q nosotros lo podemos convertir a un no p o q si esa es esa es digamos la tarea del año pasado vi que venía una bebé que montara o algo así era entonces así pero las tareas si no no puedo comentarles mucho porque eso si ya es parte del trabajo de cátedra pero si si la idea de estas autoridades tal vez darles una ideilla más de lo que hay igual ustedes pueden preguntar mucho en el foro de los profesores y esto es bueno esto leyes asociativas que es lo normal que se ve siempre todo las leyes distributivas que se puede distribuir por toda la por toda la expresión y las leyes de de morgan que si la doble negación es como es más que sea dos negativos y me convierte en positivo y las leyes de morgan que son muy importantes se usan mucho que es cuando negamos las expresiones que están dentro de paréntesis si tenemos un negado afuera con p o q entonces lo que hace es negarme los dos de adentro pero me cambia el símbolo me cambia el símbolo me quedan los dos negados pero ahora me queda un i igual si yo tengo un i me quedan los dos negados adentro pero ahora me queda un o como conjunción entonces es fácil si ahí es es nada más darle vuelta al símbolo y negar las expresiones esta tabla solo se usa la parte de demostración pero por método directo cuando te dicen o equivalencias lógicas que que demuestres que este esto es esto es esto o demuestre que como en esto en esto estas son implicaciones equivalencias lógicas o sea todo esto son por equivalencias que esto usted de esa parte puede llegar aquí y de aquí puede llegar a esta parte así es esto sirve para demostrar por el método directo bueno demostrar esto digámosle esto esto demostrar esto pero matemáticamente no con tabla de verdad o sea ya no no te dicen no uses tabla de verdad demuéstralo matemáticamente como con esto yo puedo llegar aquí o como de aquí usted puede llegar a esta parte esta es como la parte más complicadilla creo yo del examen cuando aparece pero como les dije a veces responden que lo demuestre totalmente o a veces es nada más ordenar el ejercicio entonces si se ponen ordenar el ejercicio es más fácil porque no tienen que demostrarlo no sé si si alguno llega a matemática para computación cuando ven lo ven esta parte de de ay se me olvidó una parte que hay de demostración si es como escribirlo con otra forma digámosle pero por puras palabras no con tabla de verdad cuando llegan a la parte ya se me olvidó esta parte de de inducción matemática algo así ajá inducción en mate pero ya Jason cuando llegan a esa parte en inducción que es un poco ya de usar un poco la lógica o sea un poco más la imaginación a la hora de hacer la demostración esto es así de aquí hay otras más equivalencias no sé cuál cuadro les van a aparecer en el examen porque igual aquí están las leyes de Morgan igual leyes distributivas leyes asocientivas leyes comutativas son las mismas que les puse ya la ley de doble negación la ley de independencia la ley de denominación y la ley de identidad o sea una cosa como un falso me da un P una P como una T autología entera estas son de otra parte ahorita las vemos estas son más del modo directo el método directo cuando usamos el modo exponen todo eso estas son de equivalencia lógicas si les dan una tablita bueno las tienen que dar vamos a ver este ejercicio de demostración ellos ellos empiezan aquí ellos van a empezar de esta parte a llegar hasta esta otra parte usando estas tablas por eso esto si es como un poquito más de maña práctica de todo para llegar de una parte a otra por eso en el examen me imagino que se los dan casi siempre armado porque si es verdad es complicado ellos desarrollarlo por completo entonces ellos empiezan aquí primero con de morgan no niegan esto voy a poner a todo para que lo vean viendo ok ya ahí termina de hecho hacen seis líneas de demostración ellos empiezan primero con de morgan de morgan me dice que niego las dos partes y cambio el símbolo después ellos llegan y usan la identidad que es esta la identidad es esta que dice que P y una tautología es igual a P entonces ellos usan esto aquí en esta parte P entonces una tautología y dividen esta otra parte menos Q usa tautología y me hará la identidad con esta no se preocupen si no lo entienden mucho o sea después lo vamos a ver con ejercicios más de examen es que este lo saqué de un ejemplo es más complicado pero los de examen creo que son un poquito más más normales creo después de aquí bueno pasa esta usa la ley de identidad entonces ustedes pueden comprobarlo si quieren ahí practicarlo después usa la ley de tautología que es la que viene en el cuadro también ya después de usar la ley de tautología ellos lo que hacen es la ley distributiva y después de la distributiva lo que hacen la conmutativa que estos son de puro si es un poco real verlo así después tal vez lo vemos con ejercicio ya más de examen más es más para que tengan el ejemplo y lo puedan practicar si quieren hay otros que son peores son como 20 líneas de de pura demostración de esto y te quedas así como wow donde sacaron todo esto pero en el examen solo creo que te aparece una solo te aparece una de cada tema te aparece una tabla de verdad creo que te aparece una tabla de verdad te aparece uno de 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 esto de montar la la ecuación matemática te ponen montar la ecuación matemática en la tabla de verdad de las de las preposiciones una de estas y la otra es una de una o dos del silogismo que eso es más fácil si esto es de ir agarrando o sea es de ir buscando entre la ley cual ley le sirve para seguir el ejercicio para ir buscando la función entonces vean como ellos de esta parte pequeñita te sacan toda esta y usted o usted puede comenzar de esta parte y llegar a esta o sea esto es como de de como con estas reglas aplicando todas estas reglas por eso son las reglas de equivalencia lógica a esto o sea a esta parte porque ellos lo que dicen es bueno yo quiero que usted me demuestre que de aquí de esta expresión yo puedo sacar esta granotota o de esta granotota yo puedo sacar esta pequeña por eso es una equivalencia entonces ellos lo que hacen eso en el examen entonces hay que ir poniendo primera regla que usted usted de morgan segunda regla que usted usted de una tautología tercera regla que usted usted de una identidad pero en el examen por lo general no he visto que les pongan equivalencia sino que les ponen a demostrar el método directo que ahí es donde se usa el modus ponens y esas cosas que es el que vamos a ver ahorita pues nada más se los puse ejemplo para que vean más o menos y por si se los pusieran pero igual más adelante practicamos en otras presentaciones de eso practicamos un poco eso para que vean un poco el ejercicio del examen ok aquí viene el método directo el método directo consiste en a partir de premisas datos del teorema y aplicando las reglas de la lógica y la teoría desarrollada obtener o llegar a la tesis conclusión del teorema después de un número infinito de pasos lo que quieren decir es que te dan unas premisas y con las premisas y las conclusiones usted hace la demostración pero usando varios métodos que hay aquí que ahorita se los enseño que son los que se usan para demostrar en esta parte ese sería el método directo ok y para la forma para poder demostrar en el método directo estas son las reglas que vamos a usar las reglas de inferencia es una forma lógica que consiste en una función que toma premisas analiza su sintaxis y devuelve una conclusión por ejemplo la regla de inferencia llamada modus ponens toma dos premisas uno de la forma si p entonces q y otra en la forma p y vuelve la conclusión q que eso quiere decir que si yo tengo una oración que tiene la forma pq y en otra está la p de la misma oración que está en pq entonces yo puedo sacar como conclusión que solo existe q o que no existe q teóricamente se ve un poco raro ahorita lo vemos un poquito por el tipo entonces aquí están algunas de las implicaciones lógicas de las que se van a usar esto yo creo que también se los da en un cuadro como este la adición es que uno le agrega una parte a una expresión p le puedo agregar una expresión q pero con el símbolo de con la disyunción la disyunción yo puedo agregar la disyunción me permite agregar una variable la confusión me permite más bien quitar una variable si yo ya a la hora de mostrar ocupo quitar la p para que me quede solo y ya termina la demostración entonces yo puedo aplicar la simplificación y quitar la q después está el modus polens que si tengo p y p juntos entonces me da una q está el modus polens que si tengo uno q y uno q que hay una posible entonces me queda uno p después tengo aquí el filogismo y un q que p o q y no q me da un p o sea si hay dos q juntos unidas ahí por una conjunción entonces me queda un p y así va así va el filogismo esto se usa bastante lo he visto el pr así tenemos esta y después está la prueba por casos que es este igual este cuadrito se los van a dar ahorita todo parece como en chino cosas así pero es porque hay que practicarlo estaba viéndolo en práctica y ya ya se hace un poco más más forma aquí está una poquito una forma más fácil de verlo entonces está el modus ponens si estos dos son iguales entonces solo me queda este está el desilogismo yuntivo el desilogismo hipotético el modus tolens la simplificación aquí está todo eso entonces para que para que ustedes vean como es que que se va a ocupar es bueno por eso practicarlo porque esto más o menos va a verse las reglas o sea que es el modus ponens que es el modus ponens que es una conjunción que es una simplificación pues si ustedes llegan sin saber eso entonces cuesta un montón porque es como leer una tabla por eso y química sin saber nada entonces por eso hay que que como esto se practica mucho en ejercicios o sea en pueden ver mucho en youtube hay muchas demostraciones de estas demostraciones pequeñas de cómo usar el método directo y ahí te van enseñando también a practicar un poco en el libro creo que vienen algunos es material que les han colgado en la en en moodle y yo les voy a traer algunos ejercicios de de examen aquí para que también si estas reglas hay que y no te ponen todas creo no te ponen todas las reglas entonces hay que pero tampoco es que te van a poner un ejercicio de esas que es una demostración matemática que es casi imposible sino que te ponen una una simple no no muy muy compleja es como esto vamos a ver déjame un momento para ver ok vamos a poner tenemos este ejemplo esto esto se los ponen así considera el siguiente conjunto de premisas Juan tiene trabajo si Juan tiene trabajo entonces debe ser licenciado si Juan es licenciado entonces debió estudiar en la universidad como veremos a continuación de este conjunto de premisas podemos lógicamente concluir que Juan debió estudiar en la universidad usaremos letras para anotar las proposiciones que ellos lleguen y te dan el ejemplo todas las reglas son para expresar oraciones con otras palabras o sea todas las reglas son para expresar lo que en palabras uno lo pasa al lenguaje matemático el lenguaje matemático usted lo demuestra igual cualquier cosa cualquier demostración de matemáticas si yo tengo todo número cuadrado es par digámosle entonces yo puedo demostrar eso con una poniendo una expresión lógica no puedo poner que P es número cuadrado Q esto y con eso llegar y demostrar que todo número cuadrado es par todo número par cuadrado es par perdón y así o sea es que matemática así por eso es muy complejo es practicar mucho y cosas así pero este esta la parte no es que se asuste pero es la parte de ella más más tal vez más más complicada pero pero tampoco es que es algo de otro mundo que nos van a poner a demostrar ok aquí ellos se ponen eso por lo general te ponen las premisas te ponen esta primera premisa segunda premisa ahí va la tercera y aquí está ok premisas P si igual ustedes tienen el mudo y los tutores no ahí les pueden preguntar mucho o sea pueden bombardearlos un poco con eso y ahí si dije profe no tienen ejemplo de esto profe me puedo ayudar con esto profe para que le saquen también de las dudas porque la sesión virtual digamos solo son dos horas en la que compartimos un poco pero no tampoco se pueden aclarar todas las dudas entonces la idea es esa también que ustedes tengan un poco más también de iniciativa propia y busquen información o pregunten más a los tutores porque realmente para eso son para eso la plataforma les ayudan el tema si parece en real un poco pero ya les digo que es un poco ir manejando los un poco las definiciones entonces el tema el método directo consiste es que consiste en que de varias premisas yo puedo sacar una conclusión y de varias premisas una conclusión y puedo sacar una demostración una conclusión válida entonces me dicen las premisas dicen que P P es Juan tiene trabajo PQ que es Juan tiene trabajo y Juan es licenciado y QR es que Juan es licenciado y Juan estudió en la universidad y la conclusión es R Juan estudió en la universidad todo eso lo que yo quiero es llegar a R de esas premisas P PQ y QR llegar a R entonces vamos a ver como se ve montado ahí está premisa 1 es P la premisa 2 me dice que es PQ y la premisa 3 es Q yo pongo las dos premisas que tengo PQ QR aquí ya es una forma como decirlo ya es como parte del ingenio es un poquito parte del ingenio de cada uno como van a poner las premisas de cada parte tenemos el P PQ aquí esto es igual es montarlo normalmente como lo montamos si Juan tiene trabajo entonces Juan tiene trabajo es P entonces aquí no hay que ni unirlo ni nada aquí nada más es ir sacándolas con las premisas no hay que unir ni nada entonces aquí es fácil si Juan tiene trabajo que es PA entonces debe ser licenciado entonces P entonces P Juan debe ser licenciado no tiene trabajo debe ser licenciado y si Juan es licenciado si Juan es licenciado es Q entonces debió estudiar en la universidad R como veremos a continuación en este conjunto todos los que podemos concluir que Juan debió estudiar en la universidad que es R Juan debió estudiar en la universidad ok aquí lo aquí tenemos las premisas y aquí ellos empiezan ellos lleguen y dicen bueno vamos a usar las dos primeras premisas las dos primeras premisas si aplicamos el modus ponens el modus ponens por eso tienen que más o menos saber el modus ponens es como que yo elimine estas dos esta P y esta P y solo me queda la Q eso sería el modus ponens por eso tienen que ir como viendo un poco cual de todas las reglas que les va a dar les sirve para ir aplicándola y ir simplificando la expresión entonces ellos llegan y dicen bueno AP y PQ les puedo aplicar el modus ponen a 1 y 2 y me queda Q está bien vale que ahora yo llego y meto la otra premisa ¿no? la otra premisa era QR yo puedo meter las premisas cuando yo quiera siempre hay que meter desde el principio para que ahí se empiece a trabajar si hay más premisas ustedes pueden ir metiéndolas con respecto a lo que quieren ¿no? entonces aquí tenemos a QR ¿no? tenemos QR tenemos la otra premisa entonces ¿qué es lo que hacen ellos? de 3 y 4 otra vez aplican el modus ponens ¿no? a la 3 y 4 Q y Q los elimino y me quedan R y eso es la parte que yo quería llegar ¿no? y esa es la parte que yo quería llegar ¿no? ahí ya estoy demostrando lo que ellos me peden este es un ejercicio muy sencillo obviamente solo estamos usando el modus ponen aquí hay más modus o sea hay otros que uno usa el modus ponen usa el cirugínio muy disyuntivo usa la división usa la conjunción usa todos simplificación usa el modus ponen es no tanto como factorizar no tanto así pero es como llegar lo que ellos quieren es que usted llegue de las de las conclusiones de las premisas a las conclusiones a una conclusión es como todos esos ejercicios digamos que hicimos en estos ejercicios de aquí donde está digamos es esto ellos quieren que usted llegue de toda esta parte de aquí a esta pero como llega usted de toda esta parte de aquí a esta entonces tiene que empezar a simplificar tiene que empezar a ver como convertir esto a otra cosa a otra cosa para descomponerlo y poder quitar variables y que solo me queden P y R como quitar ese escucú y es así como ir buscando esa manera como por medio de los métodos este que hicimos es muy fácil es bastante simple pero hay otros que obviamente son un poquillo más complicados entonces en esto tenemos las premisas siempre se usan dos premisas que son las 1 y 2 siempre se usa la premisa 1 y 2 de ahí 1 es donde empieza entonces de aquí el uso de modus pone lo eliminamos tenemos una Q ahora yo sé que me falta la premisa que la puedo usar entonces la traigo la traigo aquí la uso aquí está la otra premisa la uso y uso otra vez el modus pone pues yo sé que se elimina Q y Q me da R y ya es lo que quería R R es la conclusión y es lo que yo quería llegar que Juan estudió en la universidad y así es como se hace esta parte esto solo es como una pequeña introducción para que lo vean ya mañana tal vez se pueden bajar la si es como resumir pero más que todo no es demostrar digamos una parte porque puede ser que la conclusión me ve muy larga puede ser que la conclusión sea Q R Q entonces R no P algo así pero si digamos que es como tratar de llegar de esas premisas de esa parte que yo tengo a un a una conclusión que la conclusión sea igual entonces aquí tenemos que si ustedes ven tenemos tres premisas no P P Q y Q R o sea es grande y yo no y solo va a la R solo ocupamos que quede la R entonces como un tipo de simplificación digamos algo así como para entenderlo tal vez como si un poquito de simplificación pero realmente no es eso sino es que es demostrar esa parte pero esta es fácil obviamente hay otras que hay que usar más 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 cosas y aquí es donde viene la maña de ustedes no la práctica ahí estar practicando y practicando para que después de que veamos la otra parte de silogismo de predicar la lógica predicados entonces si vamos a hacer ya otros ejemplos de esa demostración de que les va a hacer de puro ejercicio para que vayan se pulan un poco más en ese tema si la tarea creo que viene realmente en el examen silogismo es bastante fácil oh no 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 tengo entendido mucho lo del tiempo de entrega de las tareas tal vez algún compañero le puede le puede ver patrí algún compañero le puede contestar porque si las tareas si no por eso si está un poco difícil ustedes pueden preguntar al tutor que les pongan tal vez un ejercicio parecido o algo así que ustedes se pueden guiar un poco ok ya están contestando los compañeros esta es tal vez la parte si más complica de ella pero por eso les digo si les ponen completalo todo yo creo que es más fácil completándolo que haciéndolo desde desde el inicio y lo del silogismo la lógica predicados no es tan complicado es fácil el silogismo es bastante fácil fácil pero realmente son puntos muy tal vez los cuantificadores el hecho de montar bien la oración puede ser pero nada no pasa mucho y es que esta primera parte del curso es un poco más matemática un poco más matemática demostrativa y ahora la segunda parte del curso ya es matemática más más que la gente conoce también ahí pueden hacerse un grupo de whatsapp o pueden hacerse algo ahí y y ayudarse entre ustedes les serviría bastante yo voy a tratar de ver si les puedo buscar ejercicios de estos para que practiquen y se echen ahí la 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 yoa entonces por esta tutoría estaremos terminando los temas de esta tutoría para 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 próxima vamos a ver lo de predicados para ya dejar los temas listos y ya nada más dedicarnos a práctica para la parte que viene del examen que es el día de marzo que hacen el examen para dedicarnos a dos sesiones de prácticas ok ahí ya patrie les puso el número para que le escriban ok bueno el jueves va a haber igual ya creo que ya el asunto de la plataforma está resuelto entonces el jueves si va a haber y la otra reposición es lo que estoy viendo a ver si va a ser lunes o martes o miércoles no sé por eso tengo que preguntar al Master Roy a ver cómo la coordinamos pero igual les están avisando por correo entonces la otra semana estén atentos al correo interno de Moodle para ver que día se conecta y más bien muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la otra semana si os quiere ok entonces ahí para los que se ayuden ahí con el grupo de WhatsApp ok bueno muchas gracias a todos y nos vemos en ok por ahí muchas gracias bueno gracias gracias a todos nos vemos en el otro pero ahí les aviso si miércoles o o martes bueno muchas gracias y y y Gracias por ver el video.